¿Cómo miras? ¿Estamos bien? ¿Cuál ha sido tu mayor nombre? ¿Tiene el objetivo? ¿El mayor nombre? Escuchen, cuaco. Mira, ¿sabes qué? Yo creo que si lo medí en cuanto a medalla. Es la medalla de plata, el dragón que lo pertenece en los Juegos del Sur. Los Juegos del Sur se le llaman los Olimpiados de Sudamérica. Se hacen todos los deportes, todas las disciplinas deportivas. Se concentran en todos los países de Sudamérica. Estos se realizaron un año pasado, se hacen cada cuatro años, con estos Juegos Olímpicos. Se realizaron un año pasado en Buenos Aires, efectivamente. Y ahí yo tuve la medalla de plata y le regaló buena protección. Este es el top leading, mi mejor prueba. Porque los que saben aquí, un poquito. Mi mejor estilo es Kroll. Específicamente el centro. Pero yo creo que... Si me preguntáis cuál es mi mayor logro a nivel emocional, es estar, haber estado en los Juegos Panamericanos. Lejos, la mejor experiencia en cuanto a emotividad, ha sido estar en los Juegos Panamericanos. De repente la quiero preguntar. Los Juegos Olímpicos. La verdad es que los Juegos Panamericanos bajé mi marca, y queda solo un segundo de la marca del 200 libre. Como varios los que estamos finalizando las marcas, y hasta el momento solo la Crystal Fever está hecho la marca de los Juegos Olímpicos, porque nos bajaron mucho la marca. Yo tenía la marca hecha con los 200, y ahora se producen el cortamiento a las marcas, y nos dejaron un poco claro, para mejorar. Así que contento en todo caso, porque el Juegos Panamericanos hizo el cortamiento muy cercano a la marca. Así que eso, los Juegos Olímpicos. Si alguna vez has sentido durante el entrenamiento que quieres parar, que no quieres más, ¿y qué has hecho en esa situación, si te ha pasado? De 10 a 10 a 10 a 10 a la semana, yo creo que por lo menos unos 4 o 5 se ha sentido esa sensación. O sea, unas 4 o 5 veces a la semana, a la semana, ¿qué quieres más? Y más que nada los trabajos fuertes, yo creo que los trabajos de intensidad es lo que más se siente. Pero para eso estamos entrenando, de hecho. Ahí viene la mentalidad, un poco sobreponer la parte física, y ocupar la parte mental. Y saber que no se puede bajar el ritmo, y menos se puede parar. La natación cuenta de eso. Yo creo que mucho de la natación es la parte psicológica. Y mantenerse estable es lo que uno quiere. Y a veces para lograr grandes cosas, hay que hacer grandes esfuerzos. Y eso es de repente llevar más allá de tus límites a tu cuerpo. Dale un poquito. Por qué? La mezcla de ambas. Pero en la parte básica, la técnica es sencilla. Porque a partir de la técnica se puede lograr un desarrollo hacia las demás cosas. Si no hay una buena base de técnica, jamás vais a poder aplicar una buena fuerza. Dice, la base de todo es la técnica. La base de la técnica es la técnica. ¿Qué es lo que se puede hacer? Alrededor de... Entre 12 y 14 mil metros diarios. Pero yo les cuento que yo hace un año, yo volví a Brona Gril. Yo estuve un año entero, entrenando en Córdoba. En Argentina, donde entrenaba Gris Fulturi. No sé si ustedes saben quién es Gris. Ya, yo estuve un año entero entrenando con ella. Con Daniela Ganimaldi, que era un entrenador de allá. Y llegamos días que hacíamos 20.000 metros diarios. ¿En hora? En cada sesión hacíamos 10.000 metros, 9.500 metros. ¿En hora? ¿En hora? De hora y media hasta hora. ¿Toma antes de una hora de pesas? Claro. Entonces sí contó en los pesas. ¿Qué? ¿Qué? ¿Croll? ¿Lejos, Croll? El estilo que más me acuerdo a ganar. El que me siento más cómodo. Croll y espalda. Últimamente un activo super bien una espalda. ¿Pero dale, pregúntame eso? ¿Cuál es la clave para ser un buen nadador? ¿Cuál es la clave para ser un buen nadador? Querer la narración. Disfrutarte cada día. Yo sé que de repente no es muy agradable. estar cansado, venir a meterse al agua. O el ejemplo que me ponía Jorge. Cuando estás en un trabajo muy duro, sentir las ganas de parar porque estás muy cansado. Pero yo creo que todo eso es aguantable. Y se puede terminar con un resultado positivo. Si uno quiere lo que está haciendo. Si se disfruta de estar en el agua. Si se disfruta de compartir con los amigos. Porque yo creo que si bien la narración es un deporte individual. La base de esto es compartir con la gente lo que se está haciendo. Así que los grupos de amigos, los núcleos de amistad son súper importantes y de apoyo. Porque en los momentos que uno no está bien, de repente tener a alguien al lado y poder decir, oye, vamos, ayúdame, o entrenemos los dos fuertes, es algo súper importante. La clave es amar lo que va a hacer. O sea, cuando tenía ahí una prueba y no había estudiado, lo tenía que entrenar casi antes. Cuando tenía una prueba y no había estudiado. Mira, salía de entrenamiento y lo más probable es que a ustedes también les pase, salen muy cansados en la etapa de estudiar en la casa. Y lo que hacía era acostarme apenas llegaba a la casa y me levantaba muy temprano. Aprovechaba los recreos en el colegio para estudiar. Y sobre todo, poner mucha atención en clases. Porque adelantáis el 50% de la materia. Si tú estás poniendo atención en clase y no te despedís de las cosas, después no necesitas estudiar tanto como si en la clase hubieras estado desconcentrado y no poniendo atención. ¿Cuál es ese? ¿Qué? ¿Cómo uno puede patear más fuerte? ¿Saben qué? Les cuento un poquito la anécdota del pateo. A mí me pasó justamente en Argentina. yo no pateaba muy fuerte y llegando allá me toqué con muchos trabajos de mucha potencia en pateo y me di cuenta que el pateo es algo que se tiene que trabajar y eso se trabaja en entrenamiento paso a paso uno va adquiriendo más potencia de pateo y más frecuencia de pateo ahora les digo, la clave para el entrenamiento de los estilos es siempre concentrarse en una parte cuando ya tienen dominada esa parte se pueden ir a las diferentes partes a las cosas que no han mejorado ¿Qué tiempo has sido mariposa? ¿Piscina larga o 58 o bajo 58 o 6 58 o 2 y en piscina corta o 57 o 0 ¿Cuántos en el pecho? ¿Peteo? ¿En 7? Uno 11 en larga y uno 9 en corta pero pecho no es mi mejor estilo ¿Alguien más quiere preguntar? ¿Los vallanos quieren preguntar nada? ¿Qué? ¿En 200 libres? En larga o unos 53 o 6 y en corta o unos 51 o 6 ¿Alguien más? ¿Cómo se hace para tener una salida larga en espalda sin ahogarse? ¿En qué? Después de la espalda Después de la vuelta Tienen que controlar mucho porque uno cuando se da la vuelta bota aire por el nariz Tienen que controlar solamente botar aire en la zona donde tienen que botarla y no ir botando aire todo el rato porque si no se van a quedar sin aire para balear Entonces cuando ustedes hay un punto que es cuando ya se van a ese ángulo que les va a entrar la bala de la nariz Cuando ya sienten que el agua está entrando los botas no antes No todo La mitad Jorge ¿Algo más?